Sofía, bienvenida, pues cuéntanos un poco de las expectativas que le acompañan ya en esta etapa competitiva del año. Bueno, creo que iniciamos todos colímpicos, pero después de estos cuatro años que tengo que obtener buenos resultados para mi país, este campeonato maramericano que tengo de especialidades, tengo la oportunidad de participar en miga y en piso, la verdad creo que es una gran oportunidad para me publicar la competencia en mi vida en mi futuro. Háblame un poquito de la preparación que ha tenido en estos meses, paralelo también a la intervención en la etapa de la Copa del Mundo, ¿verdad? ¿Cómo ha estado este espacio? Después de la Copa del Mundo, regresé a Guatemala, luego regresé a un campamento en Guadalajara, por casi un mes, luego retornamos a Guatemala ya para salir para esta competencia, pues creo que cada campamento ayuda bastante, porque ayuda a concentrarse más en el deporte, pues en las rutinas como tiene que presentar. Bueno, junto con Adrián, ustedes ya tienen más que claro cuál es el tipo de exigencia que les espera en un Panamericano, eventualmente se topa con caras conocidas como las de Guadalajara y pues digamos otros equipos que se van renovando poco a poco en cuanto a las atletas. Claro que sí, creo que como se inició un nuevo ciclo olímpico, por lo mismo entran más eventos, algunas que conocemos y algunas nuevas, pues creo que de eso se trata, de competir para conocer a las competidoras, nuestro rival y del futuro, pues y hacer una buena competencia. Bueno, y dadas las circunstancias, ¿qué parámetros le puede dar en cuanto a la competitividad lo que haga en Puerto Rico previo al Mundial? Bueno, creo que la verdad no tiene mucha comparación, ¿verdad? Porque aquí en el Panamericano es lo continental, en cambio el Mundial es, bueno, es un Mundial, creo que ahí van a entrar de todo el mundo, es un poco matura la competencia, pero aún así esperamos hacer una buena participación en las dos competencias. Bueno, ya con la experiencia del Mundial en Japón, antes, ¿verdad? Digamos que en esta participación que pueda tener posterior no va a ser, digamos, tanto como una novata, sino con alguien ya con experiencia, o sea, con los eventos del ciclo olímpico, los Juegos Olímpicos, también los Olímpicos de la Juventud. Es decir, es una condición muy diferente a la que le acompañó cuando fue a Japón. Claro que sí, la verdad creo que conforme les convence, uno va tomando más experiencia, más seguridad, pero sobre todo, creo que saber manejar más bien los motivos. Ok. Sofía, muchas gracias. Bye.